Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo challenge de Food Draft. Veo hace poco el video de Spursito, lo voy a compartir en la descripción del video. Un lindo challenge que me pareció copado hacer porque quiero ser el que la tenga más larga con respecto al Food Draft. Y encima, si no llego a conseguirlo, voy a tener que descartar un sobre de 35.000 por cada punto que me aleje del 189. Esto quiere decir que voy a tener dos alternativas de poder generar un Food Draft. El mejor que logre, ponele que es un 187 a 188, 189, voy a tener que descartar dos sobres de 35.000. Pero no va a suceder porque te voy a clavar un 190 y vas a sacar del medio. Vamos en busca de ese 189. 3-4-3, me gusta esa táctica. 3-4-3, BBVA o Liga Santander. Arrancamos muy bien. Pistolero, media 92, capitán. A ver acá, Messi y Bale. No hay... A ver acá, no importa. No me sirve ninguno, pero el media 88 me piache, me sirve porque nos obliga a seguir teniendo una muy buena media. Vamos con el Barcelona, por una cuestión del pistolero Suárez. Acá sí, tiene que tocar algo lindo. Bien, me gusta, me gusta, me gusta. Bien con el 82 de Nasri, que dice que no la pone nunca antes de los partidos. Bien, venimos muy bien con el tema negro. Muy bien con el tema negro. Y ha llegado Ney, que tiene un if, pero el 92 la paro de pecho y salgo jugando. Te lo pido por favor, Ea. Give me, give me. Es increíble como abrís la boca. Decís, viene A y te viene toda la mierda junta. A ver acá, pum, ahí cabezas en la frente. Bien con Cabral, bien con Cabral. Cumplidor con Cabral. Acá va a venir, acá va a venir algo bueno. Desailé 89, venite para casa. Me había olvidado que estábamos en el Sotuan. Me había olvidado que necesitamos mínimo dos leyendas. Y por ahora ya metimos una. Arquero una chotada absoluta, todo esto. ¿Qué me está faltando? Un volante por afuera y un MC. Estamos muy bien. Lo tengo que elegir a parejo por una cuestión de que me levanta 12 de química. Arquero necesito sí o sí y volante por afuera necesito sí o sí. Bien Navas, la que te parió bien Navas 85. Me vuelvo crazy. Podemos meter un 189. No, con estas mierdas muy duras de un 189. Meten una bellena. Meten un 188. Acá, ¿no me subís? No me subís. No me subís la que te parió. Le metiendo a Coutinho y Robben. Allá mete un 187. Por eso un pulgazo es clave. Quedamos contra las cuerdas. La que me parió. La que me parió. Estoy tres sobres abajo. Subime un 87, capo. Subime un 87 porque me pongo violento, capo. 187. Me tenía que subir. Me tenía que subir, hermano. 187 en el primer footdraft hemos logrado. Nos quedamos dos sobres de 35.000 abajo. Me tengo fe. Viníamos muy bien. Nos faltaba un Messi. Nos faltaba un poquito más para meter un 188. Y una leyenda. Con eso hubiésemos llegado. Vamos con el segundo intento. Capitanes, ¿por qué no venís? ¿Por qué no venís? Vamos con la pulga. Nos aseguramos el mejor allá. Cuando viene todo negro. Voy con Oliver Atom. A ver, Oliver. Todo negro. Se me para el pingüe, hermano. 93, 88, 88. A ver, Neymar. Pero vino un Gamayro de 83 que dentro de todo, no te digo que me enfiesto. Pero cumple. Vamos a ver con los centrales. Bien. Tenemos el mejor lateral. Creo que el mejor lateral. Bien con Barane de 84. Me la juego. Otro central. Acá me tiene que salir. Me garantizo una buena media. A ver acá. A ver acá. A ver acá. 82 sin química. O 81 con química. Voy con DeMarco con 81. Y acá necesito a Navas. Que no viene. Que no viene ni por casualidad. Bien. Negro. Me piache. Bien dicho. Bien dicho de 94. Metimos una de las cuatro que nos faltan. 186 metimos de química. Bien. Con leyenda. No seas ortiva de A. Elijo por valoración. 83. 187. Necesito leyendas. Necesito. La química la tengo por el culo. 187. No venimos mal. No venimos mal. Mirá. Y ahí te lo bugueo. Te lo bugueo acá. Te lo bugueo. Tirame una leyenda si no te cuesta nada. Es Food Draft. Es Food Draft. Es Food Draft. No es Paco Penin. Tirame una leyenda. La rata. Pero no vi un negro más. O sea. Todo todo chatito me tocó. Desde que empecé a festejar. Te das cuenta que el detector de sonrisas de eSports. Te hace el amor siempre boludo. Es increíble. Te hace el amor siempre hermano. Uno me tenés que subir. 187 me tenés que subir. Nuevamente 187. Igual Garecito. El titular hermano. En la pulga. Nos toca eliminar dos sobres de 35.000. ¿Qué mierda? Vamos a elegir. Vamos a elegir a este que está contento. ¿Vale? ¿Qué? Así. Vamos a elegir a ese. 187. No hemos conseguido el 189 que estuvimos buscando. Por lo cual nos queda eliminar dos sobres de 35.000. Lo único que te pido de eSports. Me venís pelotudeando hace tiempo. No me sigas pelotudeando hermano. Sobres de oro. Sobres promocionales. Se viene el primero que tengo a eliminar. Gente. Si quieren más de estos challenges de Food Draft. Quiero que explote de likes. 2.500 likes. 3.000 likes. Me gustaría. Para este video. Se viene el primer sobre que tengo que eliminar. Tardó un poco. Así como viene. Así como viene. Y todo esto. Así como está. Se descarta. 5.574 monedas para casa. Último sobre. No me boludees más ya. No me boludees ni se te ocurra. No me bolude. No me bolude. Uy, bolude. Francés. La concha de tu madre. La caseta. La que lo reí. Parió. Me salía en este y era el colgo. 16.088 monedas. Es loco porque te pones contento Porque te tocó gomins y no te tocó laca Porque es un sobre que tenés que eliminar Damas y caballeros, lo elimino Y se elimina Gente, esto ha sido todo, recuerden que en la descripción Tienen todas mis redes sociales, twitter, instagram, facebook Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Mándame algo, rata, dale que este es mío Mándame algo ahora, rata Rullito, ¿por qué no me toca la semana que viene que sí? No te digo que estoy meado Estoy meado